Estuvo Leónel Fernández, ahí tengo la invitación por escrito, me lo hicieron y yo inmediatamente la decliné. Le digo, yo no voy a ir a un diálogo fraternal, a una cofradía lambisquera, a escuchar a un hombre que fue tres veces presidente, que vendió las empresas eléctricas estatales, que cedió todo, corde, sea, todo lo que había público. Aquí teníamos industria de harina, de refresco, de zapatos, lo vendió todo, vendió nuestras playas y encima de eso se inventaron una isla artificial, la Sunland, y sobre todo, después de eso, venden nuestro oro, la segunda fuente de yacimiento más grande del mundo, en Pueblo Viejo, La Barra y Gol, 97 para ellos y 3 para nosotros. ¿Qué ladrón puede hacer eso y salir libre sin formar parte de esa asociación? Además, esa desgracia que estamos pasando con los apagones se debe precisamente al traspaso de las empresas eléctricas estatales, producto de la capitalización y poner en manos privadas nuestra industria energética. Y hoy tenemos nosotros el kilovatio hora más caro del mundo. Este es el único país del mundo que usted no paga por energía servida, que usted paga por capacidad instalada. Hay plantas que han durado dos y tres años apagadas y nosotros hemos tenido que pagarle 200 y 300 millones de dólares apagadas. Y este es el único país del mundo que es capaz de construir uno de los proyectos más importantes a nivel de construcciones de hidroeléctricas, termoeléctricas, para cederle el terreno a precio de vaca muerta a un grupo poderoso de este país y terminar vendiéndole las acciones para no siquiera formar y ser el socio mayoritario y propietario y cederle a la empresa privada nuestras propias ganancias. Todo eso se le debe a Leonel Fernández. Y nosotros olvidamos que él fue el que metió en el ritmo de endeudamiento más grande de este país, porque cuando él coge el gobierno de Joaquín Balaguer, que vienen producto de un fraude que le hace Balaguer, y ellos vienen aliados al gran fraude, va en el frente patriótico con el criminal más grande después de Trujillo que tiene la historia que es Balaguer. Entonces dejó él instalado a los ladrones más grandes. Y este hombre que fue tres veces presidente, que endeudó el país, que encareció el combustible, que encareció los alimentos, lo vemos ahora como un payaso de circo, con un grupo de lambones yendo a supermercados a averiguar precios, como si el pueblo dominicano no tuviera memoria. Y este no es el mismo pendejo, este no es el mismo pendejo que le decía a usted y a mí, a todos los dominicanos, que quién te subió el arroz, que quién te subió la gasolina, o pues el PLD durante 20 años de gobierno, de lo que tú tuviste, 12, tres periodos, pendejo. Entonces parece ser que como el pueblo dominicano olvida su historia, está expuesto a repetirla y por eso nosotros volvemos a lo mismo. Yo voy a admitir toda la llamadita, ustedes me van a aguantar estos 10 minutitos y ustedes van a llamar todas las que ustedes quieran después de mi análisis. Y ustedes van a opinar como ustedes quieran. Entonces, cuando yo veo esto, ¿usted cree que yo me voy a sentar ahí, a tener un diálogo con un pendejo, a hablar pluma de burro y a escuchar hacer una exposición de una intelectualidad que él no tiene? Porque endiosamos a un gavillero que llegó al poder agarrado de las manos, que eran limosneros, que andaban con patas rajadas en chancletas samurái y que vendían un periódico pidiendo en lata y que hoy son millonarios y que él es la exposición más grande del ganterismo político junto con Danilo y que hoy él está haciéndose el líder porque en una alianza que yo critiqué y lo dije aquí y me está dando el tiempo la razón, le dije, va a durar muy poco tiempo para sacarle la garra y ustedes están haciendo de un muerto, de un cadáver político a llevarlo casi a un 5% y partido mayoritario a recibir 251 millones de pesos gracias a que Luis Abinader lo cogió de las manos en un pacto y es el primer crítico que tiene, el primer opositor y el primer detractador y él junto con el PLD, apréndanse eso lo que voy a decir ahora tienen a partir del año 2022 un plan de desestabilización del gobierno y un plan de ataque igual que le hicieron a Hipólito Mejía que lo desestabilizaron y lo lograron hacer salir casi corriendo producto incluso de un hoyo financiero que se originó de una discusión privada y aquí llegará peor porque llegará de mano de una crisis la peor que hemos vivido a nivel económico, a nivel de salud y a nivel de impuestos porque el 2022 se inaugurará con una reforma fiscal o un pacto fiscal de los pactos fiscales que han anunciado por eso ustedes ven que con seguridad dice Charlie Mariotti el secretario general del PLD este fin de semana y ese grupo de pendejos de una logia que dirigió la política económica y que dirigió este país durante 20 años llamado Comité Político del PLD que ellos están seguros que a partir del 2024 por los errores que está cometiendo Luis el mal gobierno que ellos volverán al poder y ustedes saben por qué no tiene una oposición más directa y el único que está hablando Pluma de Burre Lionel que debiera estar preso por todo lo que yo he señalado porque formó parte del estado de complicidad del contubernio de la depredación de la venta y del empeño de la cosa y de la hipoteca pública del estado no queda nada hoy gracias a ese saqueo aquí ni siquiera quedó el INVI para hacer vivienda lamentablemente ustedes saben por qué porque cogió de la mano a un muerto y lo hizo gente llevándole a una sociedad que le iba a perjudicar y esa alianza de macos y de cacatas ahí está le está sacando las uñas y rápido y lo vi en un discursito ahí que él cree que está en campaña porque le diga que todavía hay indígenas aquí y a él se le olvida que todo lo que él dijo ahí que hoy les dice él lo hizo durante sus 12 años de gobierno y que su sueño es volver y que con la pupo él nunca va a poder volver y que él necesita de que lo llame y ustedes saben por qué no hay una oposición más fuerte porque Danilo tiene la cabeza escondida por vergüenza o está corriendo porque tiene dos hermanos presos dos cuñados hay presos investigados por los pulpos por el pulpo eléctrico y por esa operación pulpo que llevó a su guardia jefe de su guardia presidencial Adam Cácer estar preso y lo están mencionando a él que pudiera irse preso también junto con otra hermanita de él que habló mucho y que sirvió mucho una rubia que privaba mucho en bueno porque el que está aquí en el poder se blanquea con los cuartos nuestros y nos joden a nosotros y ese plan de desestabilización que comenzó Leónel que fue el autor de crear un plan de desestabilización en contra de Hipólito Mejía es el que ha comenzado y el PLD tiene sus armas establecidas ahí para que cuando entre la reforma tributaria están calladitos y están renovando sus fuerzas y no es contra Leónel que va a luchar el gobierno del PRM en el 2024 es contra el PLD que es la segunda fuerza política mayoritaria que está ahí y que le den gracia porque ustedes saben que fue lo que hizo Leónel Fernández cuando se fue del PLD que lo limpió de todas las lacras y se llevó a lo peor de ese partido y lo otro peor que es de la corriente de Danilo está a la mitad corriendo y la otra presa o sea que el PLD a partir del 24 si toma esos elementos puede decir no nosotros estamos limpios nosotros vamos a llevar a un Domingue Brito a un Abel Martínez y gente joven sin vaina de pasado ni con tuveño ni nada de eso y pueden reestablecer su fuerza hasta Margarita es presidenciable que la dejó Leónel ahí porque ellos decían que iban a gobernar hasta el 40 la dinastía de Leónel con Omarito Leónel y Margarita y Danilo con todos sus familiares y demás hermanos y amigos entonces el PRM tiene que estar preparado y hay que cobrar fuerza ante ese plan de desestabilización de comenzar a poner su tropa y usted escuchar esas tropas que dicen desde los pueblos que han dejado a esos pendejos y tiene a sus enemigos dentro de la casa porque ha dejado a todos sus penedeístas dirigiendo sobre la supuesta ley de carrera porque blindaron el miércoles y jueves para ustedes este cohete yo agarro y lo cancelo a todos y le aplico la planadora y comienzo a poner mi gente porque usted después no va a gobernar con el PLD usted no va a gobernar con la gente de Leónel que son sus enemigos y que fueron aliados circunstanciales porque eso fue lo que quiso un muerto que no cogía un regidor con 5 7 senadores ahí la PUPU la segunda fuerza política mayoritaria en el congreso hablando un reguero de gente que debiera estar preso en este país usted cree que yo me voy a prestar ese juego de ir viendo a un pendejo que va a un supermercado y que averiguar precios burlándose de la inteligencia de unos ilusos y unos idiotas que van ahí del del ambisquero y del abasaco usted cree que yo me voy a meter a eso y si no pone los pies sobre la tierra el PRM va a tener todo eso frente abierto además de que los partiditos que fueron aliados que fueron como gente a él hicieron así están buscando diálogo con Danilo y con Leonel y le dejaron la casa vacía por usted no poner precisamente aunque le resultara le resultara feo a José Francisco Peñaguaro y el fropedón esa vaina de partidos como que se llama la jodienda esa de la asociación de partidos que él me envía sus escritos todos los días y venga para enseñarse a lo que no le miento todos los días nos envía la vaina de las reflexiones que están haciendo a raíz de las reformas que tienen pendiente para para los partiditos y esos socios que usted dejó libre ya con ese 50 más uno que usted dejó que dicho sea de paso no estoy de acuerdo para esas famosas reformas miren los artículos que él me envía todas las noches y y todas estas cuestiones y todas estas reflexiones y todos los temas de la cuestión de los partidos políticos él me envía toda esa vaina todas las noches para que ustedes vean y ese ahí está lo que digo yo le voy a decir ahora como que se llaman que son 27 negocios 27 ventorrillos mirenlo ahí como me envía José Francisco Peña el foro permanente del partido político de República Dominicana y la agenda de un código electoral y el famoso consejo económico y social y el foro perdón y la mierda esa entonces mírenlo ahí el foro perdón entonces esa vaina que ustedes ven ahí pero son ventorrillos con el esquema que tenemos nadie gana solo aquí porque usted el hijabino del ganó no porque el pueblo votó por usted porque votó en contra del PLD y se dividieron y estuvo pasando trabajo con un llame de candidato como Gonzalo que si no eligen ese idiota a lo mejor hubiese tenido más batalla y pasa más crudía aunque iba a ganar como quiera Luis Abinader pero se dio una casualidad de que abandonaron todos esos partiditos al PLD y se unieron a usted pero ya esos partiditos se le fueron y con su base disgustada el PLD martillado y su principal socio que es su principal enemigo porque usted se acostó con el enemigo y yo le dije que esa alianza de Macos y Cacata le iba a hacer daño y ese pan ese plan disociador y ese contubernio de prepararle a usted una agenda como la que le hicieron a Hipólito de desestabilizar el Estado y el gobierno usted lo va a tener apueste a mí que sé de eso que he visto mucho sin la embiquería y que desde que me coloqué de este lado porque no fui de los que me beneficie gracias a Dios robando dentro de los partidos porque ustedes ven ahí mucho predicando y que se hacen pasar por ser y por señores un reguero de ladrones que eran unos pasambres unos patarajas porque yo no quiero entrar en más detalles porque ofendo gente un reguero de dientes podridos de hocico de puerco así era que parecía que usted lo ve hoy hablando como señores prepárese señor presidente y si usted no tiene las herramientas con sus estructuras sus bases su gente y la sigue disgustando y cree que el empresariado que hoy está con usted porque ayer estuvo con el PLD que ayer estuvo con Danilo que ayer estuvo con Leonel que antes de ayer estuvo con Trujillo y que ha estado siempre del lado del poder son los primeros que lo abandonan si usted no tiene su gente prepárese que lo que le viene a partir del 2022 no es fácil usted va a tener ahí una entifada y cuidado con Salvador Jorge Blanco y la entifada del 24 y del 25 de abril de 1984 lo dejo ahí